¿Qué es lo normal y no podía ser de otra manera apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la labor que están haciendo en el día a día? Todos los días en todo el país, en toda España, pero especialmente ahora, por la labor que están desarrollando en Cataluña, creemos sinceramente que merecen el apoyo de cuantos más españoles mejor, de cuantos más ciudadanos mejor, pues simplemente porque están cumpliendo con su obligación, porque hay muchas veces que aunque alguien esté cumpliendo con su obligación necesita una palmada en la espalda de ánimo de decirle estamos con vosotros, sabemos que estáis haciendo lo que tenéis que hacer y aquí nos tenéis para que sepáis que no estáis solos y que tenéis a muchísimos ciudadanos de este país a vuestro lado, apoyando lo que hacéis y bueno, creo que esa labor que están desarrollando al final es una gran labor para todo el país y nosotros como ciudadanos, pues creo que debemos de decirles, vuelvo a insistir, aquí estamos para lo que nos necesiten. Gracias. 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 Gracias.